Música Entonces tu mamá, ¿cómo está? Música Pero te afecta, mira, revisa si ella como fue contigo te sigue afectando Música ¿Qué es lo que te afecta? Porque tú sabes que en esta terapia aceleramos los procesos Para que no toda la vida te persiga la tristeza Exactamente Que ella no haya podido experimentar las emociones que lo siente al lograr tantas cosas Pero en realidad no era Sí ¿Ella? ¿Por qué te afectó tanto la mamá a ti? ¿Compartió muy poco contigo? En realidad no sé Pero... ¿Tú con quién vives ahora? Con ella Con ella, ¿cierto? Sí Pero es como... El idealismo, el creer que... De que... No sé, me dice una mamá Que haya... Que haya pasado por procesos por los cuales yo estoy pasando Y cuando tenga un hijo le pueda dar un mejor ejemplo Pero ella no logró hacer eso Entonces usted ha ido aceptando Y eso me va a dar paz Pero ella te abandonó mucho ¿Cierto? Es que... Yo creo que sí ¿Cierto? Es que yo no tengo casi recuerdos Pero sí, sí No... ¿Y sabes por qué no lo recuerdas? ¿Por qué? Porque tú... A ti te impactó tanto eso Que creaste un mecanismo de defensa Que fue olvidar Porque sabes que eso es duro Uno de hombre necesita a su mamá ¿Cierto? Y uno desea un abrazo de la mamá Y una niña del papá Aunque uno quiera los dos Pero uno de hombre y la mamá es súper importante Fue tan... Yo te estoy leyendo de lo que me llega Respecto a tu mamá Ella fue muy fría contigo Ella pensó más en su vida En sus emociones Que en los hijos ¿Cierto? Y los abandonó Y los entregó a tutores Que entre ellos está tu abuelita Entonces vamos a hacer un ejercicio De psicomalia Ahí está tu abuelita Ella es la mamá Lo que pasa es que Por una experiencia que tuvo Se volvió así Ella no nació Como tú la conoces de radical En este momento Vamos a ayudarle a tu mamá también A que sane cosas Entonces Tu mami Es buena como tu abuelita Afectiva como tu abuelita Sino que cogió un rumbo Por una mala experiencia ¿Cierto? Por eso los abandonó Porque ya fue abandonada Por alguien Revisa ¿Por quién fue abandonada? No fue fácil Es verdad No fue fácil Me gustaría Me gustaría Me gustaría Poder solucionar todo Pero Está resignada Solo quiere que la Se tenga facilidad Siente la justa ¿Tú quieres ayudarla A que se desarme De esa coraza que tiene? Yo siento que no se puede ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no lo permite ella? ¿O porque tú también Tienes una coraza? No, ella no lo permite Si tú la abrazas ¿Qué pasa? Cuando Cuando es un abrazo Justo ahora No recibe el abrazo como No lo recibe como Alegría Si no Usa cada abrazo Para tratar De sanar cosas ¿Ella cree Que no se le merece? ¿Por qué? Ella cree que Ella le gustaría Decir abrazos Pero Pero Siente que sí Que está Que está Si está Somada Está con la coraza Sí Pero 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 Si Pero si Le da un abrazo Lo toma como Es como Es como si llegara Como si O la voz Cualquier persona le hará Llegará Lo usará para llegar a algo Triste que tiene Pregúntale 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 Le ayudamos Ella Le llega amor Pero a veces Como que dice No Eso no es para mí No me lo merezco Nunca he dado amor A ella le falta Mucho amor Entonces llénala de amor Dile cuánto la amas Dile que el pasado Ya no existe Llenémosla de Ayudémosle Dile Que tú entiendes todo Y que ella Dile ahí En este momento Que tú como hijo Estás ahí Con ella Porque tú La escogiste Como mamá Para ayudarla Que por fin Entiendes ahorita Por qué eres hijo de ella Porque llegaste Para ayudarla Porque todo su pasado En esta vida Y en otras vidas No ha sido Muy triste Muy feliz Y ella te llamó Porque sabías Ella sabía que tú Y tu hermana Son para ayudarla Dile Exprésale todo ese amor Dile que tú eres Una extensión de ella En la nueva versión Para ayudar Y tú eres parte De ella Eres ella Pero ya con conciencia Y llénala de conciencia Mira si en el cuerpo De ella hay algo Muy oscuro Es triste Pregúntale si ella quiere Dejar esa tristeza Dile que quien le enseñó Ese no puede Porque es un concepto En el espíritu Si se puede todo Hasta pasar paredes Hasta tumbar muros Como el de Berlín Hasta ser héroes Hasta ser el propio amor Dile que quien enseñó eso La vida La vida Dile que esta no es La única vida Esto lo llamamos vida Pero en el último Se dice solo una vida Que es el espíritu Que es eterno Pregúntale si ella quiere Creer por toda la eternidad Que no hay solución A quitar la tristeza Y por toda la eternidad Imagínate Es terca Es terca Entonces dile Que tampoco es Tan corto es este tiempo Tan corto Que este tiempo Lo que le queda La llenamos de felicidad Y que entendiendo Este corto tiempo De felicidad Los demás momentos Cuando salga de este mundo Y cuando se vaya de esta carne Automáticamente Ella se va a dar cuenta Que la felicidad ya existe Si fue feliz en un instante Pues se pueden prolongar Y expandir En todos los instantes Que la felicidad no es un hombre Dile de una vez Que la felicidad no es una mujer Que la felicidad no es un bien terrenal Sino que la felicidad en sí Es vivir bien Tengamos o no tengamos Y así haya gente que tiene mucho Y nosotros no Estamos llenos de felicidad Y así tengamos nosotros Si hay otros que no tienen También estamos llenos de felicidad Yo estoy ahí al lado de ella Estás tú Tus tíos Llámalos Abracemos A tu mami Y ella está Transmitiendo Está recibiendo Toda la felicidad De muchos Que entendimos Que la infelicidad Es un concepto De la mente Mira como Tu mami se llena De felicidad Como ella Empieza a brillar A sonreír A dejar ese pesimismo A olvidarse Del Pasado Y automáticamente Tú también te olvidas De todo ese pasado Que te hizo triste De todos esos miedos De toda esa dependencia De toda esa pereza De todo lo que no te dejaba avanzar Te olvidas de eso Porque eso ya no existe Mira todos Como alumbramos Y por fin Tu mamá no se siente sola Porque sabe que nunca Ha estado sola Creía Y ella está entendiendo Que un hombre En esta dimensión No es la felicidad O aún Un hijo No, es todo La felicidad es todo No es segmentada Es todo Es el entender este mundo Es el ver el caos Es el Ver obstáculos Y saltarlos Tan rápido Que no nos damos cuenta Es el aquí Y el ahora Esa es la felicidad Yo veo a tu mamá Mejor Tú como la ves Y a tus tíos Felices Transmitiéndole Esa alegría Tan bonita Eso Que deje el racionalismo Que deje Que las emociones Lleguen Las buenas Que el alma Se llene De alegría Que el espíritu Resucite Que no importa Si lo entiende o no Son procesos Que están sucediendo Tan rápidos Que son milagros Cambiemos de ese corazón Duro Radical Por un corazón suave Un corazón lleno de amor Un corazón comprensivo Lleno de virtudes De inteligencia De sabiduría Y tus hermanos También Están ayudando A transmutar Todo lo que ella No quiso entender En algún momento Pero ahorita Lo entiende ¿Cómo está tu mamá ahorita? Eso Ahora sí Abrázala ¿Cómo recibe el abrazo? Todos estamos Abrazándola Ya sonríe Pregúntale Que si ahora sí Cree en la felicidad Que la disfrute Y que siempre La va a disfrutar De ahora en adelante Y va a disfrutar Un chocolate Va a disfrutar Un almuerzo Va a disfrutar Un abrazo De ustedes Y de los hijos ¡Gracias!